Recuerdo aquel día, como si fuera hoy, no hay nadie como ella, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía, la vez que la besé, fue mi primer amor, y ahora escribo su canción. Hay algo más, inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me será, y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte, sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. Se llevó todo, se llevó tristeza, ya no existe espacio en la melancolía, porque a su lado todo tiene más razón. Me lleve a sudar y va a llegar a los risas, cuando estamos juntos la tierra se paraliza, se paraliza. Hay algo más, inexplicable como su mirada, enigualable como la manera en que me será, y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte, sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte, sin reproches, te voy a extrañar en la soledad, y aunque existan mil razones para terminar, no hay nadie más, no hay nadie más, no quiero a nadie más, no hay nadie más, hay nadie más.